Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura presenta Artisteando. Únete a esta aventura dentro del mundo de las artes visuales, la música, el teatro y mucho más. ¡Comenzamos! Gracias Matis Tutte, y aquí andamos. Ahora es nuestro turno. Aquí mi bella compañera Alma Dani y aquí su servidora Berto Gowi. También se nos integra una nueva persona que forma parte del elenco. Muy importante, porque una obra también conlleva trabajo, no solamente el actoral, sino también de personas que están encargadas en otras áreas de la producción. Braulio, Braulio Amandis, ¿correcto? Sí. Estaba comentándole que tenía ahí un nombre muy, muy curioso. Platícanos, por favor, sobre tu participación dentro de la obra que van a presentar. Dentro del carnaval yo soy el encargado del diseño de escenografía, que yo siempre parto del diseño de un espacio, que es tal cual, un poco mi postura hacia la escenografía es el espacio donde van a habitar los actores, que es un poco también como todos los escenógrafos pecamos de eso, de jugar a la casita donde los actores accionan. O sea, partiendo del juego esa sería como la definición, pero en realidad sí se complejiza, porque a nivel espacial justamente es donde se ponen los discursos y donde la emoción habita, por ejemplo. O sea, yendo más allá del jueguito, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tienes que tomar en consideración para crear un espacio adecuado para la narrativa de lo que se está contando y para lo que se están contando los actores? O sea, ¿cómo pasas por ese proceso? El proceso, o sea, primero es lo más importante, es que trabajamos para la relación espectador-actor todo el tiempo. Ese es uno de los principios. Y en este caso que partimos de la adaptación de un texto shakespeariano es el análisis de la obra y el tema. Porque, por ejemplo, mis compañeros ya le hablaron un poco de cómo esta adaptación se va a la cuestión que tiene que ver con las vestimentas de Kenia. Y en mi caso viene del análisis, pues, del teatro isabelino y shakespeariano, que justamente, o sea, hay cierta tradición teatral de cómo se han ocupado Shakespeare en México, porque no estamos creando nada nuevo, que justamente viene del análisis del teatro isabelino, que es una teatralidad muy particular, en la cual, en esta relación con el espectador, se opta por su imaginación. Incluso si uno analiza el teatro isabelino como lo es, no tiene escenografía que represente, sino que más bien funciona. El clásico isabelino es que hay un tablado, a cierta altura, tres puertas del palacio, generalmente, y un balcón, que es el balcón de Romero y Julieto, que se usaron casi para todas las obras de Shakespeare. Y un poco aquí la adaptación que se hizo, o sea, yo tenía ese análisis y siempre yo había querido hacer eso, contraponerlo con el teatro de carpa en México, que es de una manera similar, que se daba en las calles y se optaba a la gente para que entrara, y hubiera un diálogo directo con el público. Y entonces ahí viene el diseño de escenografía, que es una mezcla entre el isabelino y la carpa, que es optar como por estas tres entradas, en las que tiene una forma de enorme caedro, de nueve lados, que lo que opta es por la triangulación, que tiene que ver justo con cómo habitan los personajes. Este espacio shakespeariano, pues, que es... A mí me parece maravilloso lo que es Noche de Reyes, que es como... ¿Vas de un naufragio a una casa real, a un palacio? ¿Qué haces otra cosa? O sea, ¿cómo representas un palacio en un país donde nosotros no tenemos reyes, por ejemplo? Eso es algo muy bonito. Pero sin embargo, la postura del rey tiene que ver con la del poder y no. O sea, que tiene que ver con este enredo que sucede en carnaval. ¿Y cómo creíste en este papel en la producción? O sea, ¿te apasiona el teatro también? ¿O cómo fue que ya hasta acercarte a una producción? Sí, a mí de inicio el diseño espacial a mí me atrapó que esta cuestión de diseñar o adaptar las circunstancias para que haya ese acto entre un actor y un espectador. O sea, yo tenía un maestro que decía que ahí puede estar el mundo, puede estar toda la explicación del universo. Y justamente cómo creas el espacio para que esté eso. O sea, también era... Él nos explicaba escenografía, otro obra de Shakespeare, que es Enrique III, que el inicio del epílogo es le pido a los espectadores que aquí atrás imaginen las prazerias de Francia en las que hubo la guerra. Y no necesito más de ustedes. Entonces... Me imagino que tras cada nueva obra o planteamiento que se presenta siempre hay algo en especial que los creadores trabajan o que se enfrentan de ¡Oh, esto es nuevo para mí! Me gustaría que nos compartan cada uno de... Ah, pues de esta puesta en escena que están creando, ¿qué fue lo que más les atrapó en este proceso? ¡Ay, qué bonita pregunta! A mí, algo que me trajo este personaje, Viola, que fue esta niña, ¿no? Esta mujer que decide vestirse de hombre para explorar en el proceso creativo. Yo empecé a vestirme de camisa, como con pantalón de vestir. Y una de las cosas que me di cuenta es que en la calle, vestida así, era invisible. ¿Cómo? Sí, sí, sí. La ropa de las mujeres está hecha para que los vean. Esa fue mi experiencia. Esas han sido las conclusiones a las que llegué. Y las ropas de ellos, ¿no? Las ropas de ellos son casi como neutras, ¿no? Y me sentí más cómoda. Ay, la verdad que sí. Y ahora es mi outfit favorito. Déjame, te digo que se ve genial. La verdad es que eso sí me lo regaló Viola, el performancear con ropa de hombre me hace sentir mucho más tranquila. No tengo que estar ahí. Que lo hacía porque lo hacemos, ¿no? Porque me enseñaron, porque así lo ves en la tele, porque esos son los referentes. Pero Viola me dio la oportunidad de encontrar esa forma de vestir. ¿Y me gustó? ¿Cómo? ¿Sientes que de alguna manera te ha forzado a conectar como una parte masculina tuya? Sí. Y te has descubierto a ti misma en ese sentido. Sí. Sí, nosotras pensamos en el teatro que los personajes te eligen. Y yo creo que Viola sí me eligió para que me liberara de muchas cosas. No es que las cosas femeninas no me gusten, ¿no? Pero qué chido poder decidir. Así. ¿No? Así de sencillo. Que ver eso se trata. Claro. Y que los chavos en algún momento quieran performancar como mujeres que también es rico porque es límite, porque es de texturas, porque es de colores, porque es de olores, porque es de aperturas, ¿no? Es sensualidad también a veces. Pues está rico. Estaría muy chido que más hombres performancaran de mujer. Y viceversa. Carlos, ¿y tú qué nos cuentas? Bueno, a mí me toca hacer el papel de un bufón y del hermano de Viola. Y digamos, el hermano de Viola en esta obra pues funciona como un pretexto, ¿no? O sea, es un personaje que aparece en dos momentos para jugar ese rol del hermano de Viola. Y el otro, el bufón, pues juega a provocar al público. Y eso es muy divertido, ¿no? En un principio, pues, yo me sentía tímido y poco a poco he ido encontrando más dinámicas, más juegos, o sea, más malicia también, sobre todo eso. No, ayer espectacular. En la función que dimos ayer estaba súper divertido. Sí, es muy divertido, pues es como, pues eso, dejarse atrapar por ese diablo que traen esos personajes, como dice Sol. Sí, yo me suscribo a eso, de que el personaje te escoge. Y dejarse, pues eso, contaminar, envenenar, como lo queramos nombrar. Y eso. Con eso que dijeron de que el personaje te escoge, me han cambiado el chip en estos milisegundos, la verdad. A mí me gustó mucho ahorita que platicaron acerca de que el teatro que están haciendo también lo quieren utilizar para escuchar. Yo tengo el sueño de actuar también como en más obras de teatro. Y pues como estoy de comunicación y también de comunicación me llamó la atención a lo que es uso político. Pues estoy así como que escuchándolo así súper funcionando toda la información que pueda. Pero me da mucho la atención que dijeran que el teatro lo quiero utilizar también para escuchar. O sea, que están abiertos. Por ejemplo, me llamó la atención que nos contara Luis que hasta un formulario, ¿no? Terminando la obra que rellenaron esos espacios para ti que fue el mensaje que nos ponía a libertad, que fuera amor, que fuera todo esto. Lo que les quiero preguntar es ustedes como actores ¿cuáles son como las cosas básicas para ustedes dejarse influenciar por el personaje? O sea, es el mensaje, o sea, lo que toma en consideración es el mensaje final de la obra o es lo que siente el personaje, o sea, cómo es lo que tomar en particular para hacer esa ejecución de un personaje que encaja con nosotros. Tanto las actrices como los actores tenemos secretos muy profundos que a lo mejor a la hora de la ejecución no son revelados, pero nos están atravesando. Y todo eso nos compone a la hora de pararnos en el escenario. O sea, nuestros textos con los que entrenamos la memoria están rayados, llenos de notas, llenos de referencias. Todo eso nos está atravesando y eso nos hace colocarnos en el espacio de una manera particular y que eso es lo que se llama quizá construcción de personaje, por decirlo de alguna forma. Y eso nos permite también cierta libertad a la hora de estar ahí y esa libertad te permite tener la escucha con el público. Y a partir de eso se van generando dinámicas de escucha, dinámicas de intercambio energéticas. Quizá no son discursivas en un primer plano o en un terreno de lo racional, pero se empieza a gestar ese ping-pong energético. Entonces, cada espacio es distinto, cada función es distinta, cada público es distinto y ocurren cosas totalmente distintas, justamente. Digo, la obra es la misma, los textos son los mismos, casi siempre. Y entonces, a partir de eso pues empiezan las dinámicas que nos permiten entrar en diálogo con los diferentes espacios y entornos y contextos. Y también sumaría lo que dice Carlos con respecto a lo que nombras de lo que elijo como actriz para ponerle un juego, creo que se transforma conforme avanza el proceso tanto de los ensayos ya como después de las funciones. Por ejemplo, en el carnaval ahora que ensayamos tenemos un rato de mudar la función y definitivamente con lo que me encuentro yo ahí arriba en el escenario es distinto porque yo he cambiado también, porque mis perspectivas han cambiado y se transforma. ¿Se transforma por la energía que tú estás cargando en ese momento o es por la experiencia que has visto? la energía que tú cargas en este sentido o sea, ¿qué tanto debes permitirlo entrar a ese en tu personaje o qué límite o qué límites al... ¿me explico? no sé si me explico si me explico en la punta o qué. ¿en qué momento sabes que tu energía va a ser... va a repercutir en tu personaje o ¿en qué momento haces que el personaje repercute en tu energía como actriz? yo pienso que no lo eliges o sea, es algo inconsciente ¿no? o sea, digamos uno se pone en servicio del escenario nuestros cuerpos entran en un lugar distinto al... del diario no estamos... tratamos de... nuestra tarea es como actrices como actores dejar un poquito el consciente el neurótico que está ahí adentro y entrar ahí y entonces cuando entras ahí eres un... pancito suavecito pero al mismo tiempo eres un gato que está persiguiendo un ratón ¿no? o sea, si estás como bien alerta bien chispa y ahí es donde empieza a pasar un intercambio de información ¿no? o sea, es todo a un nivel pues inconsciente o no sé cómo nombrarlo pero ahí empieza eso y ahí empieza la transformación ahí en esas experiencias empieza la transformación en cómo reacciona también allá el espectador con cierto texto con cierta no sé por ejemplo con Viola ¿no? que pues ella anuncia muy claramente yo como mujer ¿no? me siento segura en este país y ahí pasan muchas cosas a mí cada vez que dice eso Viola en cualquier espacio en el que estamos ¡guau! algo me pasa y algo le pasa a quienes está ahí aunque no quiera aunque no quiera y si no le pasa en ese momento llegará a su efecto en algún otro momento ¿no? digo porque ahí se queda nuestra mente a veces rumiando el ok me quedo pensando en lo que vi en la obra y esto y empieza uno entonces a decodificar lo que vio entonces eso es importante porque es cuando el teatro traspasa más allá del momento ¿no? alguna vez escuché en un maestro que que el teatro y la música son artes que pues van muriendo en el mismo momento ¿no? porque es algo irrepetible que nunca va a suceder a diferencia a lo mejor de otras artes como la literatura o en algunas exactamente la pintura o artes plásticas muy bien me gustaría escuchar ya para cumplir porque aquí en tiempo se nos está acabando hay tanto de qué hablar me gustaría que nos compartan su perspectiva de cómo el arte desde que han iniciado les ha cambiado su vida una comparativa de cómo eran antes de quererse dedicar a esto a cómo son ahora se arrepienten de su decisión o están súper seguros y contentos por lo que se están dedicando comenzamos contigo ahorita yo me quedaba pensando mucho en lo que estaban hablando o sea cómo qué tiene que ver con mi proceso de los últimos cinco años cómo ver más las artes escénicas como algo procesual un poco como lo que dices puede que vea la obra me aburrí pero luego la otra semana ahí está la imaginaria ahí reaccionando y yo cambiando la forma de pensar por ejemplo creo que más que algo definitorio también me quedaba pensando en esta cuestión de la escucha de que también nosotros intentamos escuchar qué traen los jóvenes que decir o sea por ejemplo yo yo que crecí más de los 2000 estuve desde la edad cuando al público al que estamos dirigidos éramos para mí una generación en la que se le se le presionaba mucho a tener una ideología pero ya puesto o sea te comiste ideología así y a mí me gusta que los tiempos han cambiado donde la cuestión es bueno tú ahora que piensas que estás sobre todo que estás sintiendo por ejemplo o sea en vez de andar siguiendo oídos por ejemplo y creo que eso tiene que ver justo con el arte porque al final trabajamos con afectos sobre todo y el afecto y las emociones sobre todo son procesuales y sobre todo no tenemos algo definido o sea por ejemplo ahorita en la comida nos acordábamos de dos funciones que tuvimos en línea y que incluso todos usábamos caretas que yo fue así a ver cómo se ven los cuadros y todo y ahorita platicamos pero se ve con caretas con cubrebocas yo decía bueno es que era el proceso de la pandemia estábamos asustadísimos hasta juntarnos nosotros seis era era difícil y ahora es como de eso encerrado salir a esto por ejemplo ahorita estamos así o sea incluso la prima que tuve un salario fue una alegría bueno era dar ese algo por ejemplo hace un año ahora usted yo con lo que nombres de qué momento o de qué manera el arte me cambió mi familia para nada estaba dedicada al teatro ni a las artes pero por azares del destino yo pude entrar a ciertos lugares y lo que encontré en el arte fue un lugar donde podía por fin ser yo ¿no? con mi con mi sensibilidad con mis sueños con mi energía porque en otros espacios siempre fui rara ¿no? y resulta que en el teatro no soy rara bueno poquito pero como todas todas las teatrales y los teatrales son muy raros ¿verdad? lo raro en el teatro es ser normal definitivamente pero justo es lo que te hace me encuentro gente súper chida el teatro tiene una cosa muy maravillosa que se hace sí o sí en equipo ¿no? aunque por ejemplo haya sé algunas personas que sean los actores que están en escena pero si no jugamos en equipo con las otras personas que juegan dentro de la cosa no funciona bueno no es perfecto y siempre hay relaciones de poder pero ahí vamos ¿no? es un lugar que yo siento esa amabilidad pero también puedo decir que constantemente dudo de si seguir o no porque es difícil porque es una profesión muy muy difícil ¿no? muy exigente y el teatro físicamente es ruda tienes que ser una gladiadora ¿no? así la función para 300 personas vámonos sí la tarde es súper exigente pero también como decíamos ¿no? no solamente actúo produzco escribo hago talleres entonces de pronto a veces digo ¿vale la pena? y la verdad es que desde mi punto de vista todavía no hay una cultura en nuestro país real que la gente diga ah tengo un fin de semana de libre voy al teatro ¿no? no no el teatro que hacemos a lo mejor se van a ver José Alarín estas grandes producciones que además tienen mucho dinero para difundirse pero hay un montón de gente haciendo cosas teatrales súper chidas súper encorazonadas con búsquedas estéticas artísticas muy lindas y fuertes pero es duro ¿no? o sea la verdad es que sí 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 a veces sí digo y si me pongo a hacer composta y a vender plantas es yo voy a hablar de mi proceso personal cuando salí recién de la escuela como que estaba muy afectado también por la escuela porque de pronto justo hablábamos de eso antes de entrar acá de los procesos que nos tocaron hoy día ya han ido transformándose las dinámicas didácticas ¿no? de cómo enseñar teatro teatro hoy de pronto nos tocó todavía un proceso que ya podríamos nosotros definir violentos ¿no? o agresivos o como que que se meten mucho con tu ser y lo asumíamos como algo normal así era ¿no? no manches sí y hoy día me siento mucho más liberado de eso de esa presión que sentía antes me siento una persona más suelta con la posibilidad de tener una perspectiva de un antes y un después en cuanto a mis posibilidades técnicas también me dedico a la música ¿no? también lo veo tanto en la música como en el teatro y esas posibilidades técnicas las noto distintas no es lo mismo hace cinco años pararme en un escenario y sentir dudas que ahora parar en un escenario seguir sintiendo dudas pero también tener más certezas de hacia dónde poder hacer ciertas cosas de hacia dónde poder desarrollar ciertas ciertas intuiciones ¿no? que antes no tenías esa seguridad entonces bueno ahí veo el cambio es que cuando mencionas la intuición es una herramienta muy útil ¿no? o sea en el momento de ejecutar tu personaje o sea ¿cómo ustedes han echado en práctica la intuición? yo creo que eso es lo que nos ha guiado a estar acá o lo que te guía a estar en la escena sí es algo que se va desarrollando ¿no? o sea es lo mismo también me pongo de sí la música hay una intuición con el ritmo con la melodía con todo cuando estás trabajando en conjunto ¿cómo lo sientes tú en tu cuerpo? es como una cosa o sea la música es muy clara porque hay un tempo y a lo mejor me perdí en este compás pero nos agarramos nos vemos y ya ahí estamos ahí estamos lo mismo pasa en el teatro ¿no? es eso como se siente sí es como como cuando juegas la sensación del juego o no sé yo lo puedo pensar como con el deporte cuando algo está sucediendo ¿no? y de repente no duele nada todo tiene sentido tu cuerpo está vivo el cuerpo de los demás está vivo es como un fuerte presente es maravilloso eso y que te atraviesa el gozo ¿no? sí o sea puedes estar la escena es una escena muy intensa ¿no? y hay energía y hay algo de que nos salió y ya sea como una complicidad ¿no? sí en el fondo ¿no? claro que eso también fuera de escena hace que también creen los vínculos ¿no? o sea el hecho de que hayas vivido esa escena para afuera es como ay ya ya se quedó la sensación ya se quedó sí Carlos podría que estamos juntos en la escena podrían pasar años y estoy segura que si nos viéramos después de muchos años de vernos nos veríamos con un cariño inmenso porque lo que hemos vivido aquí son mil vidas ¿no? ¿alguna invitación que quieran hacer para para el público en comunidad? ay que sigan animando y compartiéndose podcast para que nuestras amigas puedan seguir haciendo su chamba y conocer a más artistas y platicar de teatro porque creo que así se aprende mucho ¿no? ¿alguna página donde les podamos seguir? es en los argonautas 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 teatro yo los hasta aquí en Facebook se llaman los argonautas muchas gracias bueno Dani ¿quieres despedirnos por favor? bueno muchas gracias no tienen ni idea de cómo me he pactado conocerlos escucharlos y sé que hay muchos artistas con hambre y en general público en general les voy a llamar la atención y de verdad la invitación pues está abierta porque pues ya los escucharon está el corazón puesto en este proyecto hay mensajes hay algo que decir y está también la apertura ¿no? para escuchar al público y muchas 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 gracias de verdad por caerle aquí al norte y siempre vamos a estar los prestos de irles por ustedes aquí la gente del norte le encanta recibir a mí ustedes han tratado increíble arriba mexical y la cultura del teatro pues plebes háblense a ella porque se siente y transforma la transformación tienen un gran espacio aquí aprovechenlo muchas gracias rompanse una pierna chicos